Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo Y más, mil sueños más, viví a mi amor Dolor, lo conocí y recibí con pensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las excepciones Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recuerdos Y más, si mucho más, viví a mi modo Esta fui yo, que arremetí Hasta el azar, quise conseguir Si me oculté, si me arriesgué Lo que perdí, no lo lloré Porque viví, siempre viví A mi manera Amé También sufrí Y compartí Caminos largos Perdí Perdí Y rescaté Más no guardé Tiempos amargos Jamás Me arrepentí Y amando Y amando Todos mis sueños Todos mis sueños Lloré Y si reí Yo a mi manera ¿Qué pueden decir O criticar? O criticar Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir Y hay que pasar Nada de que Fin entregar Porque viví Porque viví Hasta el final A mi manera 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 ¿Qué está pasando? Aquí Con mi amiga Sonia Amiga de tantos años De toda la vida Quiero saber ¿Qué es lo que Trama con este video? ¿Qué es lo que quiere proyectar? Yo sé que cumples 50 años Sonia Pero quiero que tus palabras Venga ¿Qué es lo que nos quieres decir Con esta canción Que sale de tu corazón? Nada Nada Mi vida Nunca ha sido diseñada Para programar O proyectar algo Es como es Se da como se da Y se siente como se siente Son 50 años Es una vida Es una historia Es una trayectoria Es un recorrido Todavía Lo que falta Por recorrer Solamente Un decir Vamos hasta aquí Esto es lo que se ha hecho Y es un recuento de los años Nada más Ver para atrás Solamente Para recordar No para impulsarte Jamás Yo creo que Tantas cosas que hemos vivido Esta canción Que marca tantas Vidas De tanta gente Yo creo que en este momento Que tú cumples tus 50 años Este quinto Quinto piso Tan... Este... Que nos da tanto miedo Yo ya lo viví hace dos años Y te lo juro que vienen cosas Excelentes Y estaba oyendo la canción Y como la interpretas Y tantas veces Que... 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 Que tú dices en la canción Eh... Me escondía ¿Te acuerdas Lo que gozamos? Lo que disfrutamos Es una maravillosa Etapa la que vivo Porque en eso consiste En amar Vivir Y disfrutar Así es Y olvidémonos De todo lo demás No hay nada más A nuestro alrededor Y quitémonos la máscara No hay nada que esconder Hay que vivir Hay que gozar Hay que disfrutar Y hay que aprender Así es No están ustedes Para saberlo Ni yo para contarlo Pero hemos tenido Diferencias De ella y yo Como... Tantas amistades Que hay Que nos podemos desgreñar Pero que no nos la... A toquen Por favor Este... Yo creo que hemos vivido Tantas cosas Que... A lo largo de la vida No nos pueden ya contar más Y si se trata De vivir De vivir el momento De vivir esta realidad El amor Que damos y todo ¿O tú qué piensas Sonia Al respecto de... De tener una realidad Una realidad Valga la redundancia Real Mira No hay nada más Hermoso y maravilloso En la vida Más que ser auténticos Libres Disponibles Reales Olvidémonos De la vida La época La etapa Y las circunstancias Que vivamos Ser como somos Ser lo que somos Y ser lo que sentimos No hay más Bueno, una pregunta nada más Que te quiero agregar aquí a... Para que la gente Sepa por qué estás haciendo ¿Por qué esa canción? ¿Qué es lo que te llevó a ti? A decidir esa canción Digo, habiendo tantas Que yo te he escuchado cantar No sé cuántos años ¿Por qué esa canción Sonia? ¿Por qué esa canción que... Que... Que marca la pauta de tanta gente? Me identifique Me identifique Me identifique muchísimo Con el contenido de su letra Y fíjate Hay algo interesante No sé... No sé si... Las personas que se... Den la oportunidad de escucharla La entiendan y la comprendan Pero no es la real La real y la auténtica letra De... A mi manera No... No lo es Está total y completamente transformada ¿Y por qué esta particularmente? No se trata... No se trata de alterar el orden De una canción que es tan simbólica Para la comunidad en general Durante años y demás Que es interpretada por tenores Y demás Porque solamente tenores pueden interpretar A la perfección esta... 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 Esta canción No se trata de eso Yo mis respetos para esa canción Y para quienes la interpretan Pero el contenido A mí me encantó... Por lo siguiente Me... 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 Me transforma Y coincide muchísimo con algunas etapas de mi vida Y con muchas cosas de mi vida En lo que... En lo personal, en particular y en general Toca muchos, muchas, muchas... Muchas... Membranas de mi corazón Como aquello de... De... Viví... A mi manera Fui más allá De las fronteras Esa parte que habla de transportarme a muchísimo más allá, enfrentarme a las adversidades, a los temores, a las críticas, vivir mi realidad, defender mi realidad. Me encantó, me encantó. Por eso es que me identifiqué en gran forma y de gran medida con esta canción. Con el contenido transformado de esta interpretación. Insisto y aclaro, no es ir en contra del sentimiento de quien la creó, al contrario. Es retomar esa parte de quien la inventó, de quien la creó, de la esencia de quien la pensó, a mi manera. Para hacerla tuya. Qué bueno, qué bueno que tuviste una decisión, una decisión yo creo que muy certera, porque yo no tenía pensado, digo, ella me pidió el favor y el apoyo para hacer este videoclip. Y cuando estuvimos aquí grabando, la verdad se nos prendió el foco en hacerlo más grande. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues porque podemos. Entonces, por eso quiero yo transmitirles esto. Yo quiero nada más que quede claro que esto es tu 50 aniversario y que tú lo estás expresando de esa manera. No sé si quieras dar unas palabras de agradecimiento o de despedida para la gente que te está escuchando. Siempre hay momentos importantes para agradecer. Siempre hay etapas para agradecer. Pero hoy más que nunca me encuentro en una situación y en una condición de decir gracias. Gracias. Gracias por estar, por todo lo que he vivido, por todo lo que he recibido y por lo que soy y por lo que tengo. Esa es la única palabra con la que en este momento me puedo identificar. Gracias. Gracias por todo lo que tengo, lo que soy y lo que doy. Eso es lo que puedo decir en este momento. Tengo una familia maravillosa, una familia hermosa, una madre maravillosa y algo muy importante que es lo único que le pido a la vida. Que me dé la gratitud de mi abuelo, la sabiduría de mi abuela, la valentía de mi madre y el arte de mi padre. Y eso es lo único que me va a ayudar a estar bien y hacerme sentir bien por el resto de mi vida. ¿Podríamos decir qué sencillo es lo que pides? No, no creo que sea sencillo. Hay alguien que un día le dijo al Señor y lo dice la Biblia, Señor, dame sabiduría. Y el Señor le dijo, no quieres y no pides nada. Entonces, yo creo que no es tan sencillo como pedir eso que me gustaría tener en la vida. Eso es lo que me gustaría. Y hasta ahorita, lo único que tengo y por lo único que tengo, gracias. Qué cosas, con esas siete letras bien conjugadas y sentidas desde acá adentro, desde el corazón, nos despedimos diciéndole a todo el mundo gracias. Gracias. Gracias, Sonia. Gracias a ustedes por vernos. Y aquí no nos queda otra más que decirles gracias. Pónganselo donde quieran.